hola 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 gente como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso un vídeo los saludos como eran los streams gente espero que estén muy bien y hago este vídeo para darles un poco de noticias cosas que van a estar pasando en el canal y contarles un poco de lo que se viene y de lo que pasó más que más que nada tiene mucho que ver este logo que tenemos aquí muchos lo deben de conocer pues en el canal es se suben vídeos es un canal de minecraft donde se suben vídeos donde más que nada se le enseña a jugar a la gente y esto es así y siempre será así siempre va a haber contenido de ese y variedad de minecraft por por lo pronto pero ojo gente los streams o más bien estuvimos haciendo streams lo que es en en este canal en lo cual estuviera recibiendo apoyo muy grande por su parte pero youtube se está poniendo de una manera muy muy rara con los streams y no nada más me está pasando esto a mí esto le está pasando a mucha gente hasta youtubers grandes y vamos a poner un ejemplo vámonos a juego aquí tenemos un vídeo de willy rex que acaban le acaban de inhabilitar su cuenta o sea youtube se está poniendo si nos ponemos a buscar youtube strikes y todo eso se está poniendo muy 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 intensa la la situación lo cual yo recibí un strike por el el vídeo de por el stream 12 horas recibimos un strike en el canal no pasó nada únicamente me deshabilitaron lo que fueron los vídeos en directo los streams pero hay que tener mucho cuidado con los streams este canal yo lo he trabajado mucho tiempo hemos tenido bastante tiempo y últimamente le estado echando mucho a muchas ganas y no quiero que por una tontería que a veces en un stream se puede colar eso es lo malo es un vídeo en vivo donde a veces nosotros no podemos controlar que salga en una página o que salga en cierto lado no y por ese motivo dejo de hacer streams no para toda la vida pero si por el momento dejamos de hacer streams en youtube nos vamos a lo que va a ser twitch ahí va a ser esta situación de los streams ahora va a ser por twitch en el canal va a seguir igual van a seguir subiéndose los vídeos de aprendiendo minecraft del real de esto y lo otro van a empezar a ver que más contenido ahora en el canal y los que quieran seguir apoyándome en la en la modalidad de streams en la modalidad de directos los vamos a hacer por twitch nos dan muchos mejores opciones como creador de contenido pues la verdad que me va se supone que nos va mejor youtube lo está haciendo mal con los streams lo está haciendo bien en la cuestión de vídeos pero mal en los streams de hecho también se lleva muchísima comisión en las donaciones en todo eso lo cual en twitch esperemos que esto va esto va a cambiar totalmente y pues si este nos vamos para allá me puedes buscar en twitch como en youtube luis 404 y si no abajo en la descripción te dejo un link con el con el canal de twitch con todo lo que va a haber también se viene un grupo de whatsapp para todos los suscriptores del canal también abajo tienes el disco y por todas estas redes sociales instagram facebook disco whatsapp vamos a estar avisando cuando estemos en twitch aunque si ahora tú te metes al link que te dejo abajo entras a twitch simplemente le das en seguir seguir el canal que te mande notificaciones cosa que youtube no hacía muchos de ustedes lo sabían que youtube no les mandaba notificaciones cuando yo estaba en vivo y lo está haciendo mal lo está haciendo mal youtube me voy para twitch allá si les va a notificar cada vez que yo esté en stream y pues se viene mucho más contenido al canal se vienen un montón de cosas recuerden seguirme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo 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 ya estamos por cerrar el año antes que nada les mando un saludo espero que estén participando en lo del sorteo en todo lo que tenemos del canal y pues también decirles que que vamos a iniciar el otro año con muchas ganas que se vienen proyectos grandes ahorita hay que aventarnos este proyecto de twitch espero su apoyo de todos ustedes los veo allá igual van a ser diarios espero poder hacer los diarios ya ven que a veces un día no puedo pero les explico el porqué pero diario diario en el horario de en la tarde o en la noche vamos a tener los directos en twitch así que ve activa las notificaciones para que ahora sí te manden la alerta de cuando estoy en vivo y por cualquier cosa también puedes ir al disco puedes ir al grupo vamos a tener un grupo de whatsapp y vamos a tener las redes sociales vamos a estar avisando cuando estemos en stream en twitch se vienen bueno no son cambios más bien se vienen expansiones al canal nos vamos a estar expandiendo poco a poco y pues espero contar con su apoyo vamos a darle con todo y pues nada yo creo que me despido así se queda esto vamos a vamos a continuar en twitch igual va a ser lo mismo nada más que ahora en twitch no se preocupen y saludos a todos los miembros del canal estén al pendientes este va para los miembros del canal estén al pendientes en el real por favor yo voy a estar entrando estos días y si los veo conectados voy a ir a jugar con ustedes un rato vale quiero jugar con ustedes así que muy atentos al real todos los miembros del canal si no estás agregado por favor decirme que te agregue checamos eso también todos los miembros del canal van a estar apareciendo ahora en lo que es el final de los vídeos más que nada de aprendiendo minecraft y pues se vienen más proyectos y se vienen más cosas este canal cada vez estamos creciendo cada vez somos más y yo le voy a echar cada vez más ganas cada vez más ganas así que se viene un cierre de año inesperado pero el inicio del otro año yo vengo con todo de una vez les digo yo vengo con todo ay aquí quiero contarles pero no puedo no puedo contarles solo les digo que se viene con todo a partir espero poder tenerlo pero la primera semana de enero del 2021 todo esto va a ir cambiando poco a poco todo esto va a ir cambiando poco a poco así que bueno gente me despido los espero en twitch los espero en twitch allá nos vemos abajo en la descripción tienes todos los links de las redes sociales ve sígueme a todos lados te puedo saludar por todos lados y pues nada nos vemos al ratito no sé cuando siempre que esté en stream diario voy a estar en stream diario muchas gracias a todos por ser parte de este sueño y nos vemos gente en otro stream o vídeo esta transición de youtuber streamer nos vamos a la mejor plataforma de streamers eso sí se los digo así que bye bye y